Nunca te podré olvidar Lloradas contra tu cuerpo navegar Estoy presa en tu red, en tu sed de amar Estoy presa en tu red, en tu sed de amar Contra tu cuerpo estalla la verdad De tiempo, amor y vida Contra tu cuerpo siento despertar Mi realidad, tu vida Contra tu cuerpo, mi verdad Mi realidad, tu cuerpo, mi verdad Mi realidad, tu cuerpo, mi verdad